Dinero, amor, amor, dinero, amor, como dinero, amor, que voy a saber yo de amor y dinero, que voy a saber yo de amor y dinero, y dime que voy a saber yo de amor y dinero, que voy a saber yo de amor y dinero. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. Me despierto otro día, las manos sucias. De tanto trabajar, no pago con astucia. Personas van de prisa, no cuidan su sonrisa. Y luego lo lamentan cuando el tiempo se los cobra. Los años no te avisan y las penas sobran. Siempre está el que obra en contra. No se cortan, pierde el tiempo destruyendo lo ajeno. En vez de construir algo que sea de ellos. No me creyó cuando dije que soy bueno. Me dijo sí, claro, me autoestima al suelo. Claro que me creo es el cuento de los sueños donde todo se consigue, pero con esfuerzo. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. Voy a saber, voy a saberlo, voy a saberlo, voy a saberlo, voy a saberlo, voy a saberlo. He vivido y he sentido el líbido en mi oído. Vivo sin oligo y acuchillo por mi estilo. Chico, tu estética la cambio por mi ética. No voy de matón y por eso me critica. Chica, te mataría por robarme la vida. Mi alma es suicida, mi mirada alternativa. Vida tan sufrida, mente tan retorcida. Mi infancia resentida busca sabiduría. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. ¿Qué voy a saber? Yo solo quiero ver amanecer. ¿Qué voy a saber? Te persigue el éxito, suerte por vos, ven. ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a saber? Dime, ¿qué voy a saber? ¿Qué voy a saber? Yo de amor y dinero. ¿Qué voy a saber? Es un corazón. Voy a saber, voy a saber, voy a saber. Voy a saber, voy a saber. Voy a saber lo.